En el último mes, tres sismos de magnitudes superiores a los 6 grados se han sentido en la Ciudad de México, dos de ellos con menos de dos días de diferencia. Esto ha puesto nerviosos a los ciudadanos de México DF, no solo por la frecuencia de los sismos, sino porque después de esto ha vuelto a la vida la teoría del megasismo. Incluso, muchas personas no se preguntan si es que pasará, sino cuándo pasará. Ya en 2013, gracias a una carta enviada al presidente de la república, un ingeniero afirmaba que a finales de ese mismo año, un sismo de 8.5 grados de magnitud, mayor al del 85, golpearía directamente a la Ciudad de México. Poco tiempo después de que esta carta se hiciera famosa, un maestro en sismología la desmintió y obviamente, muchas personas le echaron tierra diciendo que lo desmintió porque era títere de Televisa, Peña Nieto, y lo de siempre. Pero al final acertó, no hubo tal terremoto. Todo parece volver a la normalidad en este punto, pero el problema radica en que varias instituciones, incluyendo a la Universidad Nacional Autónoma de México, afirman que, si bien no hubo tal megasismo en el año 2013, este podría llegar mañana mismo o 10 años en el futuro. Esto sucede debido a que no es posible calcular con exactitud la fecha de un terremoto. Lo único que se puede hacer es predecir que se manifestará en un rango de tiempo. La UNAM no es la única institución que menciona que en menos de 10 años un megasismo golpeará al DF, sino también el propio Servicio Sismológico Nacional. Según estos científicos, el terremoto se originaría en la llamada Brecha de Guerrero, esto debido a que desde 1911 no ha liberado energía. Este terremoto será mayor a los 7.5 grados Richter. El sismo tardaría más o menos 45 segundos en llegar a la Ciudad de México. Una vez que el terremoto golpee la ciudad, no se sentiría de la misma manera en toda la megalópolis. Las zonas más afectadas serían las que están construidas en zonas blandas como Iztapalapa o la Roma, mientras que en zonas rocosas el sismo se sentiría 40 veces menos fuerte. Se sabe que la Ciudad de México es una zona sísmica y hasta cierto punto con mala suerte, ya que fue construida sobre un lago. Ha habido muchísimos terremotos fuertes que se han documentado desde tiempos anteriores a la conquista. El primero registrado trata del año 1475, cuando un sismo de magnitud desconocida destruyó todas las casas y edificios de la Ciudad de México, pasando por los terremotos de 1542, 1589, hasta llegar al de 1957, cuando se cayó el Ángel de la Independencia, y finalmente el más famoso, el de 1985, donde hubo más de 10.000 muertos. Los últimos tres sismos que se han sentido en el Distrito Federal, es decir, los del 18 de abril, 8 y 10 de mayo de 2014, se han originado muy cerca de la brecha de Guerrero, misma que se mencionó anteriormente como la causal del supuesto megasismo. Los sismos menores a 5 grados casi nunca se sienten ni ocasionan daños. De los 5 a los 5.9 los sismos se sienten, pero los daños solo ocurren en una construcción mal diseñada. A partir de los 6 grados es cuando un sismo puede ser peligroso. A los 7 grados el sismo pasa a denominarse terremoto y puede causar muchos daños en zonas extensas. Un sismo de 8 grados puede causar muerte y destrucción a cientos de kilómetros a la redonda. Uno de 9 podría destruir un país pequeño. Uno de 10 grados jamás se ha registrado en la historia de la humanidad, pero sería el equivalente al choque de un meteorito a 2.5 kilómetros por segundo. Cabe destacar que se piensa que un terremoto de 13 grados ocurrió cuando el meteorito que destruyó a los dinosaurios chocó en la península de Yucatán. El más fuerte que ha azotado a la humanidad ocurrió en Chile y fue de 9.5 grados. Un terremoto de 8 grados puede pasar de una a tres veces al año en todo el mundo. Y México es una zona que año tras año se juega un volado contra Centroamérica, Chile, Estados Unidos, Japón, entre otros. Ahora dejemos a un lado el hecho de si pasará o no. ¿Qué pasaría si un megasismo golpeara la Ciudad de México? Cuando hablamos de megasismo debemos vaticinar lo peor, es decir, un sismo de 9 grados. El reglamento de construcciones del Distrito Federal exige a cualquier edificación que debe y cuando digo debe significa que es por ley obligatorio soportar un terremoto de 9 grados. No más, porque en teoría no podría atacar uno mayor a esta ciudad. Por ende, los rascacieros más modernos de México tienen la mejor tecnología para resistir terremotos. Por ejemplo, la Torre Mayor tiene 96 amortiguadores en total que disipan la energía durante cualquier sismo. Lo mismo con la Torre Latinoamericana o el World Trade Center. Inclusive, el segundo piso o la supervía tienen capacidad de resistir bostezando un terremoto como el del 85, según el Secretario de Protección Civil en el Distrito Federal. El problema en un terremoto de 9 grados en la Ciudad de México sería sin duda lo mencionado al inicio del video, es decir, las zonas blandas y las edificaciones antiguas. Es casi un hecho que un edificio que haya sido construido antes de 1985 en una zona como la Roma caería como papel en un terremoto de esta magnitud. Pero en general, la ciudad podría soportar un megasismo. Ahora, vamos a otra situación. Supongamos que todo es mentira y ni el World Trade Center ni la Torre Mayor aguantan un sismo de 9 grados. Si esto ocurriera, entonces no habría nada que hacer. Nada en la Ciudad de México quedaría de pie. Sería un auténtico cataclismo. Esto, debido a que según varias estadísticas, los lugares más seguros de la ciudad en caso de que ocurriese un terremoto son precisamente la Torre Mayor y el World Trade Center. Finalmente, solo queda estar prevenidos. Recordar lo que se debe hacer en caso de un sismo y sobre todo estar al pendiente de sus hogares. Es decir, mucha gente comete el error de dar por hecho que su casa aguantaría cualquier cosa por el simple hecho de que es de ellos. Siempre hay que revisar que todo esté en orden, más vale invertirle a perder la vida por flojera y soberbia. También, si están por cambiarse de casa, chequen que todo esté en orden. No compren o renten edificaciones viejas, por más baratas que estén. Podrían perder su patrimonio o más. Por último, si eres una persona que está convencida de que la Ciudad de México no aguantaría un megasismo por alguna oración que tenga las siguientes palabras, cortina de humo, televisa, peña nieto o fútbol, y no por lo mencionado anteriormente, entonces lo más conveniente es mudarte a otro país. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Yo soy Aigo Yodestroys, muchas gracias. Aigo Yodestroys Aigo Yodestroys Aigo Yodestroys Aigo Yodestroys